¿Dónde era acá, no? Tengo, bueno, 1800 gemita, tiro 1000 Y después cuando junte la otra, la tiramos por la otra Bueno, vamos a tirar, dame mucho Conami, dame mucho, como sea siempre Dame muchos R's Dame muchos R's Nooo Mirá, me veo muchísimos R's, mirá, eh Eso sí, bueno, se puede convertir en un R igual Pero mirá, de 8 sobres No, perdón, de 10 sobres, 8 son Especiales, o sea Vamos a empezar la brita, a ver qué anda Juega con frío que alguno se va a convertir en un R ¿Viste? ¿Qué te dije? La primera La primera ya se hizo R Eh, mirá, loco Esto sí que es un buen ratio Plum Bueno, esta no la tenía, buenísimo el planeta Para el manadium Me viene, barro, bueno, empezamos bien, eh Viste que le tenía fe Y el fe era el corazón de las cartas Y se convirtió nomás en un R La iglesia, bueno, la tengo 14 millones de veces Pero me sirve para romper como materiales No me puedo quejar, eh Hasta ahora siempre me tiró muy buen rato Este sobre Siempre que tiré me salieron muchas cosas Uh, este no tenía, buenísimo La luna, la bestia También hay que SSR, pero igual Me ahorro las Las 30 SSRs No me lo tengo que rastear Bien, me sigue dando SSRs Otro iglesia Me armé el de guardando la puerta Me falta por ahí alguna cartita UR para completarlo, pero Ya me lo armé, lo estuve practicando un poquito Pasa que no es tan efectivo todavía Porque me faltan un par de De URs Es ahí, lo jade me sale mucho también, eh La voy a terminar rompiendo ¿A ustedes qué tal les sale el ratio este? ¿Les sale bueno o más o menos? El ratio este sobre Ahí está bueno el segundo, al Uber Ah, brillante, ¿no? Buenísimo, me sale brillante, joya Segundo y brillante Ah, PC se convertía en UR Oh, bueno, vamos Otra especial Al Uber de nuevo Ah, esta no la tenía, joya A ver Reencuadre mal a alguien No sé si es ahora esta trampa Pero bueno, la tengo Joya Oh, bueno, esta, esta Ah, esta la tengo ya dos, o sea Y creo que se lleva una Así que tengo que poner la rompa Ahí te leo, eh, pará Y ya terminamos Así termino de abrir Bueno, acá nada Opa Ah, bueno, es R Bueno, no importa Peor sería nada Bueno, doble, mira Porque la última también va a ser especial Claro Ese lo tenía Y esta también Bueno, no importa Más materiales Para romper A ver, creo que me dio una sola UR, ¿no? Sí, pero una que no tenía Así que no me puedo quejar Y después ese R me dio una bocha Mirá O sea, son 3, 5 Y 6, 11 12, 12, mira 12 es R me dio Y una UR Pero bueno Algo es algo Y bueno Nos vemos la próxima Nos vemos muchachos Gracias por pasar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video